No es Halloween, ¿o sí? Manténgase atrás, señor. No es seguro aquí. Tienes razón. Wow. Gran esfuerzo. No, 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 no. ¡Gracias! Esto es Metrópolis. ¡Es Superman! ¡Nos va a ayudar! ¡Eso es! Déjaselo a Batman. Otra vez. ¿Qué es esa cosa, Gandalf? La Torre Oscura, donde habita Sauron. Si está aquí, todo está perdido. No podemos esperar derrotarlo sin Frodo. Es que sin el anillo único... Lo veo. ¡Y a la piedra! ¡Vámonos! Parece que convirtieron este lugar en una prisión. ¡Sauron esclavizará a toda la humanidad! No en mi guardia. ¡Te estoy viendo! ¡Vaya, vaya! ¡Si es nuestro viejo amigo, Batman! Dos caras. ¿Qué le hiciste a esa pobre bestia? Un estiramiento de rostro. ¿Te interesaría uno? Lo dudo. Entonces déjame ayudarte a elegir, cara o Cruz. Harvey, no. ¡Ah, ah, Cruz! Está bien. Acierto la mitad de las veces. Lo siento. Es cara. ¿Qué es lo que significa cara? ¡Que pierdes la tuya! Dijo que vendrías a salvar a los débiles. Dijo. ¿Quién lo dijo? ¡Silencio, demonio! Caíste bajo, señor Sauron. ¿Sirves a otra hora, cierto? No se hubo a nadie. Cuervo de la tempestad. Me sirven a mí. Idea para cuando me canse de estilo libre. Cuervo de la tempestad. ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¡Miren! La batiseñal es a la C. Esto alegrará el día de Sauron. ¡Tú no lograrás pasar! ¿Cómo es posible? ¡Este no es tu dominio! ¡No tienes poder aquí, maestro de la mentira! ¡Vaya, señor! Ni tenía pantalones gigantes. ¡No! ¿Alguien puede darme una mano? ¡Ah, sí, pero no él! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Cielo, señor Sauron! ¡Se le ve un tanto molesto! ¡Parece que las ratas escaparon de mi laberinto! ¡Y por alguna razón no puedo ubicarlos! ¡Muy bien, señor Guasón! ¿Y si no podemos encontrarlas? ¿Dejamos que nos encuentren? ¡Exacto! ¡Traten de no destruir nada en mi ausencia! ¡Bien hecho, estilo libre! ¡Si no hubieras abierto esa grieta, estaríamos perdidos! ¡Sí, tengo el presentimiento de que esa piedra será útil! ¡Entonces averiguemos cómo se usa! ¡Esta es la piedra de localización! ¡Ya no perderán las llaves del auto! ¡Solo por un minuto! ¡Quizá más tarde!